Bueno, señores, miren, ayer vino una subsecretaria de Estado norteamericana y hay preocupación en muchos sectores, porque los norteamericanos han estado presionando para que República Dominicana cargue con el problema haitiano. Luis Abinader en eso ha mantenido una actitud firme de que República Dominicana no puede con el problema de Haití, que son esas potencias que tienen muchos recursos los que pueden ir en auxilio de Haití, porque ciertamente República Dominicana ha hecho mucho por Haití y está haciendo, está haciendo, aunque los haitianos porque es una calle de doble vía, resuelven aquí el problema de la construcción y la agricultura y otros renglones más de la economía, se resuelven porque los haitianos ponen su mano de obra y Haití es nuestro segundo socio comercial, a quien más le vendemos nosotros después de Estados Unidos es Haití, o sea que Haití, que no es como muchos piensan ni que los haitianos vienen, no, 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 Haití es necesario y es importante y muchos sectores de la economía viven pueblos haitianos, ahora bien República Dominicana, miren todos estos problemas que denunciamos diariamente y miren esta gente que quieren irse de aquí, porque la situación está difícil aquí entonces eso indica que nosotros estamos cargados de problemas y no estamos en condiciones de resolver los problemas de Haití pero Estados Unidos nos está obligando y está presionando al gobierno el vocero de la fuerza del pueblo en el Senado, Dionis Sánchez dijo que hay que, y es la, incluso el periódico El Nacional de hoy editorializa de que el presidente hable, que trató con esta señora porque no queremos pensar, no queremos pensar que definitivamente este maitiano se lo hayan impuesto, mírenlo aquí Sherman elogia al liderazgo de Abinader en lucha contra la corrupción y va a dar una migaja de 6 millones, esa señora es la número 2 del departamento de Estado el gobierno a través del vocero, y ojalá sea así a través del vocero de la presidencia, Homero Figueroa dijo que Luis Abinader mantuvo la posición de que la solución de Haití no está en la República Dominicana ojalá haya sido así porque definitivamente si República Dominicana aceptara un trato que ponga en peligro y lesione la soberanía de la República Dominicana miren, eso sería fatal para el gobierno del PRM para Luis Abinader y eso no se sabe las consecuencias que tendría porque el país no va a aceptar eso, el país no lo va a aceptar el nacional le está pidiendo a Luis que hable, que trató con esta mujer y si fue firme en su trato de que República Dominicana no puede cargar con ese problema los norteamericanos han maltratado bueno, hay una declaración de Luis Abinader aquí porque no hicieron una maldad Estados Unidos le hizo una maldad a la República Dominicana ¿en qué consiste esa maldad? que el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken que es el canciller de Estados Unidos lanzó lo que se conoce como una alerta migratoria de que los ciudadanos afroamericanos no viajaran a la República Dominicana porque supuestamente habían no se descarta que hayan maltrato yo no lo descarto que puedan haber maltratado pero supuestamente unos afroamericanos que vinieron aquí los confundieron con haitianos los detuvieron, los maltrataron y hasta mandaron algunos para Haití unos negros que ellos creían los inspectores de inmigración dicen que eran haitianos y resulta que ellos se quejaron y Estados Unidos tiró una alerta migratoria para que esa gente no viajaran a la República Dominicana y ¿sabe lo que eso conllevó? a que más de 40 mil reservaciones de gente que venían de Estados Unidos para acá suspendieron eso fueron gente que dejaron de venir a turistear a la República Dominicana y eso es pérdida para la República Dominicana Estados Unidos tiene muchísimas maneras de 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 presionar le impone sanción a los países bueno ahora mismo tiene una sanción impuesta al central romana de que no le está comprando la azúcar dice que porque maltratan obreros y cosas pero eso es para presionar a la República Dominicana para que acepte los refugios de haitianos aquí entonces el vocero del PLD dijo algo que yo estoy de acuerdo Dionis Sánchez senador de 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 la fuerza del pueblo de Leónel Fernández ¿qué dijo Dionis Sánchez? que hay que estar alerta con el gobierno porque el gobierno ha sido sumiso frente al gobierno de Estados Unidos y mandó en dos ocasiones dos proyectos de leyes el de trata de personas y el de género que si se hubieran aprobado en el Congreso Haití entero hubiera cogido para acá para que lo sepan Haití entero ¿bajo qué argumento? ah que me están maltratando que me están en Haití que me me usaron como trata de personas y a esa gente hay que darle según decía ese proyecto mantenimiento comida buscarle a los familiares darle casa aquí todo que nos hace con los dominicanos entonces eso eso es un asunto de modo de modo que ojalá Luis Abinader presidente de la república diga todo lo que trató con esta señora que no ponga en peligro la soberanía de la república dominicana porque el pueblo dominicano no está en condiciones de aceptar en lo más mínimo que nos quieran imponer una camisa de fuerza por eso yo aunque en muchos aspectos no comparto decisiones y acciones de gobierno como el de Nicaragua como el de Venezuela el de Cuba pero el Estado unido allí no puede dar órdenes no puede dar órdenes allí porque esos países son verdaderamente soberanos allí está por eso lo bloquea y le pone muchísimas sanciones y lo cerca porque Estados Unidos cuando usted no quiere hacer lo que ellos quieren entonces le den la madre como se dice vamos a esperar que Luis Abinader actúe con gallardía y dignidad y defienda defienda este la la soberanía nacional gracias gracias